Continuamos con los videos de Diddycon Racing, venga, ya me estaba equivocando de la presentación, venga Diddy, hello Freer, vas a pedir la aeronave, venga Diddy, ya solamente falta una pieza, nunca puede entrar bien, Dragon Forest, 37, 30, 24, 23, Windmill Plains, Silver Coin Challenge, venga Diddy, vámonos, se ve que hay una atrás, así que, se acerca de pegarme, vamos a ver, otra manera aquí, aquí en esta zona, otra manera, yo chequeé solo, hay otra, última moneda, segunda vuelta, ahora, ya llevamos ventaja así que hay que confiarse final la 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 final Vamos a la siguiente carrera. Bring one village. Adivin. Una. ¿Ven aquí? Ninguna. ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¡Suscríbete al canal! aquí monedas no puede tener faltan monedas me va a faltar una la última moneda falta una moneda la última me falta que no la veo faltó una moneda ¡Revancha! ¡Vámonos! ¿Dónde estaba? ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Fuelا! ¡A Theatre! ¡Vámonos! ¡Fuelen hacer el pequeño ¡Suscríbete al canal! 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 y otra vez, el agua ready? get ready, vámonos y otra vez, aparece ahí por abajo andad y ahí ¡Oh no! ¡Hooho! ¡Ajú! ¡Todo no basta! ¡Yo! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Hahahahaha! ¡Piquiquiquiquiquiqu! ¡Woo! ¡Hooho! ¡Woo! ¿Faltan dos? ¿Dónde están? No sé. Final Out, la última vuelta. Última. Una sola oportunidad con esa moneda. Cuidado. Siguiente carrera. ¿Vamos? Haunted Woods. Haunted Woods. ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Vamos! ahí 5 se ponen aquí a ver como esta por aquí listo, ya solamente falta pasar el la carrera última vuelta y la revancha del jefe 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 la revancha del jefe y 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 ¡Ah! ¡Caridí! ¿Y? ¡Primar lugar! ¡Well done, kid! ¡You excellent! Excelente, eres una pieza del amuleto Ahora intenta el reto del trofeo, adiós El amuleto está completo Te puedes enfrentar a Wispy Buena suerte, buena suerte Vamos a salir, a ver que pasa You can't beat me Y listo Gracias por ver el video Saludos